Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo otro vídeo diferente Que creo que os va a gustar Y es sobre el móvil con la huella táctil ¿Vale? Y vamos a acceder a esta primera pantalla Que es donde yo tengo Todas las aplicaciones que uso más a menudo Salvo Vine, que ahora mismo No lo estoy utilizando mucho Todas las aplicaciones las utilizo con bastante frecuencia Y Withings tampoco las estoy utilizando Ahora mucho, la verdad Como veis, tengo aquí un botón Que veis que estoy moviendo, que es un botón de asistencia Que bueno, yo desde que Tuve el iPhone 4 se me rompió En varias ocasiones el botón de Home Que es visible este botón de asistencia Para poder darle al botón de inicio O bueno, todas las funciones que me da el botón de Home Pues poder utilizarlas, ¿no? Entonces bueno, dejo este botón flotando aquí Y luego tengo, perdón, estos dos globitos Que veis aquí, el de Chrome y el de Messenger El del chat de Facebook Que los tengo aquí Y bueno, son botones de multitarea Si yo por ejemplo estoy en Twitter Y quiero entrar en Chrome Se me abriría en una ventanita más pequeña Como veis, podría consultar lo que fuese Y podría volver a cerrar la ventana, ¿vale? A mí la verdad es que esto me encanta Así que, bueno, me gusta muchísimo la funcionalidad Ahora mismo no lo estáis viendo en pantalla No sé muy bien por qué Pero tengo alguna customización más en la barra superior Es que tengo customizado también la fuente Para esto no os voy a hacer un tutorial Os dejaré en la cajita de información dos canales Que seguramente os ayudan a hacer un tutorial Que es el de Maquerita y el de Norte Tutoriales Son dos personas que hacen vídeos en YouTube Bueno, son dos YouTubers que graban vídeos sobre, pues eso Tecnología, bueno, todo lo que tenga que ver con móviles y demás Os lo dejaré abajo para que lo consultéis si queréis Y bueno, en esta primera pantalla tengo, como veis Los mensajes, el Google Calendar Este le tengo en vez del que viene con iPhone Porque creo que me gusta bastante más Si entramos, pues veis que la verdad es que es bastante chulo Podéis ver, pues, todo así como bastante más visual No sé, me gusta muchísimo Y luego además, esta aplicación tiene algo muy bueno Que es que los recordatorios te los envía por mail Está sincronizado con tu cuenta de Gmail y está genial Luego tengo fotos, notas, ajustes Y luego quito una carpeta que se llama YouTube Que realmente es YouTube y Blog, ¿vale? Que tengo, pues, lo que es la propia aplicación de YouTube Tengo el YouTube Studio Que es, bueno, para todo tema de contestar comentarios Que está súper bien, ver estadísticas No sé, está súper bien La verdad es que necesitaba una aplicación así Y llevaba mucho tiempo, lo que pasa es que no la conocía Tengo Analytics, el Capture, AdSense y Wordpress Luego tengo Google, por Google Now Que la verdad es que me parece bastante interesante Tengo los contactos, la cámara El Camera Plus y el Play Memory Os cuento un poquito, aunque ya os comentaré un poco más sobre Si queréis, sobre, bueno, os haré un vídeo En el que os cuente las aplicaciones que utilizo yo Para retocar las fotos Tengo el Camera Plus Que para mí es la mejor cámara que existe Suple totalmente a la cámara del iPhone Aunque la cámara del iPhone La verdad es que me gusta mucho Pero solo con determinado filtro ¿Vale? Es el Transfer Es el filtro que yo utilizo Y me gusta mucho El Camera Plus suple perfectamente Yo os digo la cámara del iPhone Porque, bueno, tiene algunas opciones Que me gusta modificar Como, bueno, pues la ISO Lo que sale en foco, que tal, no sé qué La verdad es que funciona súper bien Ya os enseñaré un día un poco más Si queréis ver, ya os digo, esas aplicaciones que uso El Play Memory es la aplicación que os comenté En la review del QX10 De la cámara QX10 Que también os la dejaré en la cajita de información Es la aplicación que te vincula con la cámara Spotify es la aplicación que utilizo para escuchar música La conoceréis de sobra todas Y estaba pensando en haceros O en compartir mi lista de reflexión con vosotras ¿Vale? Me decís por aquí abajo si os apetece Tengo Facebook, Twitter, Vine Ya os digo, tengo Vine Pero no lo utilizo mucho ¿Vale? No sé, no lo estoy utilizando mucho Lo tengo, pero quería empezar a utilizarlo Pero la verdad que me cuesta Luego tengo Withings Que es la aplicación que está vinculada con mi wearable Pocket es una aplicación que a mí me gusta muchísimo Guardarme cosas que quiero leer más adelante Que no tengo un momento para leérmelas Y bueno, me las guardo aquí Pues, bueno, podéis ver los posts de 40 de fiebre Que me gustan mucho Un blog divino de la muerte Que también me gusta mucho Y la verdad que creo que tiene muy pocas visitas Para lo bueno que es Bilba Núñez Bueno, aquí Todas las cosas que quiero leerme Y que bueno, que la verdad es que Tendría que ponerle a leérmelas ya Porque las estoy dejando sin foto Están quedando Las voy guardando Y luego no encuentro el momento Luego tengo esta aplicación Que es My Comment Que a mí me ayuda Y me soluciona muchísimo la vida Que aquí, bueno, podéis ver Todas las fotos Que bueno, estoy actualizando ahora mismo Podéis ver todas las fotos Que yo subí de Instagram Y los comentarios Que tengo pendientes de contestar Esto a mí me ayuda mucho Porque muchísimas veces Me entran muchas notificaciones del tirón O veo el comentario Y entonces de vez en cuando Me meto aquí Y reviso a ver que tengo Y os contesto, ¿vale? Entonces a mí esta aplicación Me gusta muchísimo, muchísimo B612 Que esta aplicación Es una aplicación De la empresa Line Que ya sabéis que bueno Es una red social Como WhatsApp Que es una aplicación Para hacer selfies ¿Vale? Esta aplicación me gusta muchísimo Porque si veis Tiene varios filtros Tiene muchos filtros Se modifican o se cambian Donde están las dos flechas De forma aleatoria O donde están los tres circulitos Aquí tenemos una variedad de cosas Y podéis cambiar el formato Y demás Me encanta Y luego además Podemos hacer Cambiar la cámara Y veríais un infinito ¿Vale? Así que esta aplicación Me encanta La verdad Para hacer selfies Y para hacer fotos normales Me encanta El Phonegram Pro Que bueno Esta es una aplicación Que en principio Pues me la descargué Para iPad Y bueno Al final Pues también La he descargado En el iPhone Porque bueno Me permiten tener varias cuentas Y a la hora de consultar fotos Y pues darle me gusta a las fotos Me parece más cómoda Que la propia de Instagram ¿No? Y luego abajo Ya pues tenemos El teléfono Al mail El Chrome Instagram Y el WhatsApp Y bueno ¿Veis estos efectos? Que os digo Que bueno Yo no os voy a hacer el tutorial Porque considero Que hay gente Que lo va a hacer muchísimo mejor Y os podrá resolver Mil millones de dudas Y que os dejaré abajo Los contactos ¿Vale? Bueno Aquí a simple vista Tengo el Bueno Tengo muchas carpetas Tengo el Tags4Lives El Flasher El Tidia El Sprintomise El Sprintomise El iPliniaPro Duolingo Y Apple Store A ver El Tags4Likes Es una aplicación Que te sugiere Los tags Más usados O más famosos Entre comillas De determinados temas O de temas generales Entonces Yo los utilizo mucho Para las fotos ¿Vale? Luego tengo el Flasher Que es un programa Que se vincula Con las tarjetas Wifi Que utilizo en las cámaras El Duolingua Es para aprender Y llamas Y el Apple Store Ya se ha visto Si nos metemos En extras Que es la primera carpeta Pues tengo un poco Batiburrillo ¿Vale? Cosas que no utilizo mucho Me meto en esta otra carpeta Y tengo aquí Pues utilidades Que ya esto es como Los que no utilizo nunca Son aplicaciones Que jamás utilizo Entonces me vuelvo a salir Voy a la siguiente carpeta Y me voy a navegación Aquí tengo Esta aplicación Que sirve para ver Bueno Trayectos recomendados Y cuando viene El siguiente autobús Veis tiempo de espera Ta ta tal Esta está súper bien De verdad Os la recomiendo un montón Está súper bien Luego tengo Esta aplicación Que es la de Google Maps El tiempo Mapas Tiempo de Yahoo Me gusta el de tiempo de Yahoo MyTaxi Me encanta esta aplicación La utilizo un montón Que sirve para llamar a un taxi Te permite pagar la carrera A través de Paypal Me gusta mucho Luego mi tarjeta ATP Que bueno Esto lo conoceréis Las personas que seáis de Madrid Pero la tarjeta ATP Se la hago en otras puertas De aquí de Madrid Entonces te permite ver Cuando te caduca la tarjeta Yo que sé Ese tipo de cosas ¿Vale? De gestión de la tarjeta Aquí bueno Pues cosas varias Horas Ta 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 Común y cita sanitaria Bueno Cosas varias Aquí tengo fotos Que aquí es donde tengo La carpeta gorda De aplicaciones Que utilizo para Editar vídeos Editar fotos Crear fotos Un montón de cosas ¿Vale? Hay algunas aplicaciones Que no uso Pero hay otras aplicaciones Que uso un montón Entonces Os haré un vídeo De las aplicaciones Que más utilizo ¿Vale? Porque me parece Realmente interesante Yo conocí muchas aplicaciones Gracias a Bueno A muchos vídeos De este estilo En la carpeta De RRSS Son redes sociales Y aquí bueno Pues encontramos La aplicación de páginas Que es para editar Bueno Para gestionar La página De fans de Facebook Google Plus El chat de Facebook En la carpeta de trabajo Tengo bueno Varias redes sociales O aplicaciones Para la búsqueda de trabajo Pinterest Ya sabéis lo que es En esta carpeta de Vine Tengo programas Para editar cosas Para Vine Pero que tampoco utilizo El Swamp Flickr Y Crowdfire Que esta aplicación La utilizo para Bueno Para ver mi crecimiento Y decrecimiento En las redes sociales En Instagram Y en Twitter Lo utilizo también Para saber Que me ha dejado de seguir Aquí en salud Pues nada Tengo dos aplicaciones Una la que te viene por defecto En el iPhone Y luego el Roomkeeper Que bueno Para correr Para hacer footing Y demás Y ya estaría No tengo más cosas Espero que os haya gustado Si tenéis alguna curiosidad Por alguna aplicación En concreto Pues no me importa Me lo preguntáis Y a ver si os puedo contestar Bueno Si hay muchas de vosotras Que me preguntáis Un nombre De algo en concreto Y me parece interesante Hacer el vídeo Pues lo haré ¿Vale? Así que nada Chicas Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao Chao Chao